Gracias a todo el equipo de producción, gracias a Amado Francis. Miren, le acabo de enviar la tendencia actual a los muchachos de producción. La podemos ver aquí, para que la gente vea la tendencia. Miren a lo que yo me referí esta mañana con lo que es la manipulación de los medios de comunicación y de los temas nacionales. Miren Germán, sigue tendencia número uno. Eso es muy cambiante. Aquí está el Pentágono. Honestamente, no sé por qué había que entrar a esa tendencia para ver qué está pasando en el Pentágono. Un tiroteo. Ah, lo del tiroteo. Y fue cerrado. Ah, ok. Entonces, miren, el toque de queda ya va subiendo de tendencia. Dominicana, esto es por lo de los juegos, ¿verdad? Las olimpiadas en Tokio, y esto no es radio. Estos muchachos logran siempre tendencias. Lo ven ahí. Cuando tú quieres tumbar un tema, tú pones algo trivial que le guste a la población y entonces te tumba los temas que realmente deben ser discutidos en la República Dominicana. Pero mi tema de hoy nadie me lo va a cambiar. Y aquí yo tengo un análisis del discurso del ministro de Educación. Ayer en su culminación del año escolar. Y vamos a hacer lo más objetivo posible desde mi punto de vista. Si yo digo que el año escolar fue un fracaso, no estaría siendo objetivo. Pero si yo digo que el año escolar fue un éxito, tampoco estaría siendo objetivo. Porque ni una cosa ni la otra. Y voy a pasar a explicar por qué. Miren, el ministro de Educación, me va a excusar la producción, por esto que voy a decir, es un mentiroso. Sí, es un mentiroso. Ese discurso que lo tengo en mis manos descompuesto, míralo por parte. Yo te diría, es no mentiroso, es lo que es un cultor de la posverdad. Es un fabulador. Fue un fabulador el ministro de Educación. Y yo voy a explicar punto por punto por qué. Ojalá, y escúchame la producción, que no le di ese dato de contenido. Pueden ir al YouTube de la Presidencia de la República y busquen ese momento para que veamos al ministro ahí en su discurso. Para que nos emullemos un poco. Miren, dice el ministro de Educación, voy a descomponer su discurso de ayer, que cuando él recibió el ministerio, no había un plan para el año escolar 2000-2021. Eso puede ser cierto. Que había deudas por más de 17 mil millones de pesos. Eso puede ser cierto. Que había carencia de 19 mil maestros. 19 mil maestros supuestamente faltaban en la República Dominicana. Que el Ministerio de Educación o el Sistema Educativo de la República Dominicana tenía siete años de espalda a los libros de texto. Eso puede ser cierto. Que la mayor parte de la infraestructura de la República Dominicana está colapsada. Eso es mentira. Eso no es verdad. Y yo, en el paso del tiempo, les lo voy a ir demostrando. Eso es una gran mentira de parte de él. Que la mayor parte de la infraestructura escolar está colapsada. Eso no es cierto. Vayan a las escuelas de su pueblo. Óigame esto. Porque tenemos que ser objetivos. Si queremos avanzar como país. Vayan a las escuelas de su pueblo para que ustedes vean el cambio que han dado las escuelas en los últimos 20 años. Para que ustedes vean escuelas que son prácticamente ciudades. Y yo que conozco muchas escuelas. Claro, todavía hay deficiencia. Dice que él encontró un parque vehicular dentro del ministerio desorganizado. Y que él no heredó vehículo y que anda en su vehículo. Eso es innecesario. Eso es un disparate suyo. Porque el Ministerio de Educación tiene presupuestos para comprar, no una jipeta. 50. Anote ahí los 5 mil millones de pesos que ustedes invirtieron en medios de comunicación para ganarse, agenciarse el apoyo y que no lo critiquen. Anote por ahí, ministro. Dice que había una amplia brecha digital entre profesores y estudiantes. Eso sí, igual la hay ahora. Dice que los contratos sustituyeron los concursos para la carrera docente. Ahí yo me detengo y digo, creo que sí que tienes razón ahí el ministro. Porque durante los gobiernos del PLD en educación normalmente, la mayor parte de gente era como por contrato y no por concurso, incluyendo hijos de funcionarios que están hoy en el gobierno, que no pasaron el concurso y que son monitores por contrato. La misma vaina, pero por contrato, porque no pasaron el concurso. Cuando muchísima gente que pasaron el concurso y que no están nombrados. Pero bien, seguimos. Dice, ausencia, bueno, un currículum cargado de contenidos irrelevantes. Eso puede ser cierto. Un sistema educativo generador de exclusiones. Me paro ahí y le llamo otra vez mentiroso. Y le voy a explicar por qué. Nunca, nunca en la historia de la República Dominicana, y eso lo discuto con cualquiera donde sea, había habido tanta inclusión de los estudiantes. Y le voy a explicar por qué. ¿Es por la calidad de la educación? No. ¿Saben por qué? Por la jornada tan extendida. El que tenía cinco muchachos, el que tenía cinco muchachos en edad escolar, ¿qué hacía? Estoy hablando de la clase media-baja. Estoy hablando de los ricos, porque los ricos no van a la escuela pública. Lo que tenían que buscar los albergues de asistencia, que son las guarderías. Prefieren llevarlo a la escuela, y a las cuatro, cuando ya haya terminado, salen a buscar su muchachos. Porque habían de las dos. Históricamente habían de las dos. ¿Qué pasa? Eso permite que haya más oportunidades. La familia de clase media-baja, ¿qué hacía? Por la jornada tan extendida, que te le daban desayuno, comida y merienda, mandaban a sus hijos a la escuela, además de que te duraban prácticamente el día entero con el estudiante, y tú podías salir a trabajar. Es decir, que no había una sola excusa, desde ese punto de vista, para no mandar a los niños a la escuela. Eso cambió. Eso cambió. Entonces, ¿no me pueden hablar de exclusión? Exclusión hubo ahora. ¿Culpa del gobierno? Tampoco. No podemos ser injustos. Dice él, que el 27%, no, el 87% de la planta física está deteriorada. Eso es mentira. No es verdad que el 87% de la planta física, a nivel nacional, está deteriorada. No lo es. Eso es mentira. Que dotaron a los maestros de 64 mil, de computadoras, a 64 mil maestros. Pero cuando ustedes llegaron, encontraron la mayoría de esas computadoras en almacén. Pero usted no lo dijo. Porque ese es el problema de la politiquería dominicana. Por eso es que la política de la República Dominicana es lo más parecido a una letrina. Por ese tipo de conducta. Porque usted no pierderá con decir, mire, nosotros encontramos, en almacén habían, qué sé yo, creo que habían unos 500 mil aparatos electrónicos. Lo entregamos y nosotros entregamos esto. Pero usted no lo hace menos grande decir las cosas como son. Seguimos. Dice él, que se han entregado 441 mil dispositivos tecnológicos. Pero, ¿cuánto de su gestión y cuánto habían en almacén? ¿Cuánto? Eso es lo que usted tiene que explicarle a este pueblo. que el proceso de compra, y aquí hago, aquí me detengo para presentar unas imágenes, que el proceso de compra y contrataciones fue el más participativo, eficiente, transparente y ético de la historia de la República Dominicana. Dice él, como ha reconocido la dirección de ética, es decir, Milagros Ortiz Bosch, que está ahí haciendo nada, hay que decírselo, compañera del partido, pero está ahí haciendo absolutamente nada. Y la mesa de veeduría social de la sociedad civil y organismos internacionales que se beneficiaron muy bien con este proceso. Vamos a escuchar. lo que el sistema de Naciones Unidas aquí, la ANUD, o la, el PNUD, se benefició de 13 mil millones de pesos, ¿qué van a decir? Simplemente acompañar a la compra de todo que se le compró entonces a los estados miembros que estaban ahí. ¿Y qué van a decir? Un robo para mí. ¿Qué fue mal el proceso de contratación? Claro que no, porque se beneficiaron. Eso fue lo más bellaco que se ha hecho al inicio de un gobierno. Él no mencionó a compras y contrataciones que le ha frenado unas compras. Y le dijo, mira, eso fue de manera irregular, así que damele para atrás. Pero yo quiero ver, yo quiero mostrarle esto que yo estoy diciendo para las nuevas generaciones, para la gente que quiere, verdad, para aquellos que siempre le buscan, que dudan de las cosas, que son los que luego provocan los cambios. Vamos a escuchar al director de compras y contrataciones en enero cuando salieron la denuncia de que había irregularidades en compras y contrataciones del Miner, lo que él decía y luego lo que pasó para que usted vea. Vamos a escucharlo. Carlos, el día pasado se denunciaron irregularidades en la compra de lácteos en el Miner. ¿Les llegó a ustedes hasta bien? Vimos en la prensa algunas denuncias con relación a este aspecto, denuncias que no tienen consistencia porque se establece de manera muy clara de una persona que no se encuentra en el régimen de incompatibilidad después de lo que establece la ley y su artículo 14 que fue adjudicado en un contrato. Pero además... Dice él, decía él en ese momento, por eso es que la cosa hay que guardarla y anotarla, que esos son denuncias que no tienen consistencia. Quiero que me coloquen el video ahora sin audio y yo quiero que ustedes vean la expresión de la periodista que lo está entrevistando. ¿Cómo ella se viene? Dice, ¿cómo? Miren la periodista esa que está ahí. Ustedes van a dar cuenta cómo ella se gira, la que tiene el micrófono de frente, la blusa azul. Miren cómo ella se gira cuando él dice que son denuncias sin consistencia. ¿Verdad? Ella se gira y mira a los compañeros como dicen, ¿cómo? Miren, miren eso. O sea, hasta a ella le pareció risible lo que él dijo y ahora yo le voy a presentar el por qué. Póngamelo de más titulares para que la gente vea cómo se le da seguimiento a la noticia. Dice ahí que la Dirección General de Compras y Contrataciones anuló procedimiento de compras equivalente a un monto de 1.568 millones de pesos ¿de quién? Del Miner. Pero no era usted que decía que esas denuncias eran infundadas, que no tenían relevancia. Están ustedes entendiendo, pero si usted no lo anota, si no le da seguimiento, entonces no lo puede entender. ¿Por qué tipo dijo esto en enero y cómo que luego aparece anulando? Miren, todos los periódicos detectan irregularidades en licitaciones del Miner. ¿De cuándo es eso? ¿De qué? De enero, ¿de dónde fue? A partir de eso se provocó en enero, a partir de eso se provocó una anulación de compras y contrataciones que va para el Tribunal Superior Administrativo, tienen un lío, un enfrentamiento porque el Miner dice que no y ellos dicen que sí. Entonces, entonces, Carlos Pimentel había fundamento aparentemente, eso no se sabe, pero aparentemente había fundamento que usted dijo que no lo había, habló por boca de ganso. Eso para que ustedes vean, señores, cómo a las cosas hay que darle seguimiento para poder entenderla. Porque el dominicano normalmente no investiga, el dominicano cree todo lo que le dicen, pero seguimos. dice él que 3.600 planteles han sido intervenidos de los cuales 2.400 ya fueron concluidos, 3.600 planteles intervenidos en la República Dominicana. Mire, eso es una gran mentira, eso es una gran mentira. Vayan a los centros educativos para que ustedes vean a ver cuáles fueron intervenidos, cuáles. Esperen un momento muchachos, que eso ya para la última parte, que hablemos de la cantidad de, ¿cuáles centros fueron intervenidos? ¿Cuáles? Para que me hablen de 3.600 en todo el país y 2.400 centros intervenidos ya culminados. Señores, pero Dios mío, pero bien, los medios no van a criticar eso, ¿saben por qué? Porque se educaron 5.600 millones de pesos en ocho meses. ¿Qué diablos van a criticar? Dice, aunque se construyeran nuevas aulas, que es lo único que él admite, aunque se construyeron nuevas aulas, se desatendió la planta física. No, ministro, no fue que se construyeron nuevas aulas, fue que se construyó la mayor cantidad de aulas de toda la historia de la República Dominicana en los gobiernos del PLD entre Danilo y Lionel, pero más Danilo, esos están ahí los numeritos, fue el fuerte de Danilo. Que fuera a través de corrupción, que fuera, y eso es otro tema, pero están ahí. Entonces, es una mentira suya usted hablar de esos datos sin ni siquiera presentar, usted hablar de cosas de manera general sin presentar datos. Dice que, déjame ver, que la actual gestión ha impactado un promedio de 13 planteles por día. Oigan esto, señores, pero la gente escucha, pero no van a investigar cuáles planteles. Sobre las raciones alimenticias que él dice que estaban llegando, eso es cierto, yo lo comprobé, yo lo comprobé, porque yo lo primero que tengo mucha gente en las escuelas investigándome, dime, ¿está llegando esto? Sí, está llegando. ¿Y qué está llegando? Dice él que no dejaron a nadie atrás, eso es mentira. Mucha gente se quedó atrás por no tener las condiciones, por no tener un teléfono, porque no le estaba llegando el cuadernillo, por no tener internet y porque no le estaba llegando el cuadernillo, que muchísimos no llegaron o llegaron tardísimos. Entonces sí que se quedó mucha gente atrás, eso es mentira. Dice él que se imprimieron 11.600.000 cuadernillos. Ustedes se acuerdan cuando yo hacía la denuncia aquí de que no estaban llegando los cuadernillos. 11.600.000. También eso es mentira, señor ministro. Una gran parte de la población tuvo que salir a imprimir los cuadernillos porque no estaban llegando. Destaca las buenas relaciones con el ADP, claro. Si Omar Aguantes es un cuadro del PRM, ¿cómo no va a haber buenas relaciones? Y que igualaron los sueldos de los profesores de primaria con los de secundaria. Ese dato yo no lo tengo. No puedo opinar sobre ese dato porque honestamente no tengo si realmente se igualó el salario de los de primaria con los de secundaria. Por eso no voy a hablar. En definitiva, fue un discurso político donde mencionó y le agradeció al presidente Abinader que estaba sentado en su frente como 500 veces. Gracias, presidente Abinader. Gracias, presidente Abinader. Gracias, presidente Abinader. Como que es un maldito favor lo que nos están haciendo. El problema del culto a la personalidad que es lo mismo que se hacía con Trujillo, lo mismo que estaba haciendo. Búscalo el discurso para que ustedes vean que es un discurso de tumba por vismo y hablándole mentira al presidente que era sentado ahí diciéndole, mire, presidente, esto fue de ensueño. No fue un fracaso, no fue un fracaso tampoco, podemos decir que fue un fracaso, pero no fue un éxito. Esto fue un año sabático, aunque no lo van a decir, fue un año sabático, sabático, donde incluso la misma clase que le estaban dando lo de quinto era la de sexto, era la de sexto. Entonces, me van a decir que es el mismo curso y van a aprender lo mismo los muchachos. Pero bien, se hizo lo que se pudo, eso sí, pero fue un año sabático que no se lo van a decir al pueblo, que debió ser desde el principio. Miren, no hay condiciones para un año escolar, para desarrollar la competencia de un año escolar, vamos a un año sabático donde los estudiantes aprendan cosas nuevas, pero que no corresponde a un año escolar, eso es lo que se debió ser. Mientras tanto, un discurso lleno de mentiras y de datos falsos que dio este ministro para quedar bien con el presidente y para justificar los miles de millones de pesos que se repartieron con un buen negociazo que se hizo ahora en el Ministerio de Educación. ¿Cuál fue? Ah, Dios, bromea acá. Pagar deudas a medio de comunicación. Búsquenlo para que ustedes vean, busquen la inversión y busquen a quién le dieron esos cuartos para que ustedes vean. Es una técnica de cambio de bocina por favor. Claro que sí. Busca a una gente criticando eso, busca a una gente analizando. No presentaron un solo dato, un solo dato de evaluación, uno solo. O sea, no han hecho una sola evaluación del año escolar. Entonces, ¿cómo tú puedes decir que fue exitoso si no se ha evaluado? Y lo digo yo con experiencia porque yo tengo dos que la puse en el sistema para ver. Fue una conclusión de uso de la herramienta dispuesta por producto de la pandemia en eso no nos equivocamos. claro, y está bien que lo hicieran así. El problema es que los resultados no hay uno. Como año escolar debió ser un año sabático, ¿verdad? Un año sabático. Reforzar y mantener la entusiasmo en la escuela y luego venir a la escuela. Vamos a una llamada a televisión.